Voy a contar del 1 al 5 Voy a contar del 1 al 5 y solamente cuando llegue a 5 Por eso abrir los ojos y despertar 1. Comienzas a bajar y sientes todo tu cuerpo 2. Comienzas a sentirte un poquito más despierto 3. Cualquier sensación de estrés que hubiese en tu cuerpo Bueno, vámonos Miedos, tristezas, nombre, cuáles Ya no hay, fuera, fuera, fuera Solamente hay amor, paz, cariño, confianza, seguridad en todo tu ser Comienzas a mover los dedos de los pies, los dedos de las manos Sientes tus rodillas, tus codos, todo tu cuerpo lo sientes 4. Regresa toda la fuerza y nega tu cuerpo muy feliz y muy contento Todos los días de tu vida Un nuevo Martín de ahora en adelante Muy feliz y muy contento 5 Despierta Despierta Aquí y ahora Feliz y contento Muy bien ¿Cómo se siente Martín? Cansado Bien, bien, bien Porque a pesar de que estuviste acostado Típicamente tu cuerpo estaba recostado Pero energéticamente fue un trabajo Fue, hiciste un buen trabajo Cansado Entonces Todas esas voces, todo eso que tú estabas escuchando Obviamente eran cosas, energías que interactuaban contigo Cuando tú me empezaste a decir que sentías acá en la nuca ¿Tú ya habías escuchado que estas entidades se conectan por la parte de la nuca? ¿Tú ya habías escuchado eso? No, no, no No lo he escuchado Bueno Este tipo de entidades o parásitos Muchas veces se acopla en la parte de la nuca Este, por eso Cuando Tú estabas normal Pero cuando empezamos a platicar Y tu corazón empezó a vibrar más alto Entonces por eso es que empezó a manifestarse cosas Porque esas energías están ahí Acopladas Pero como estamos ya con mucho tiempo Y esas energías están ahí Este Nos acostumbramos Nos acostumbramos a que esa energía está ahí Y entonces esa energía está ahí Como si fuera una Como si fuera una sanguijuela Y como si fueran sus dientecillos Y ahí están Este, chupando Pero ya no hacen fuerza Ya no hacen ningún esfuerzo Porque pues como Martín nunca les decía nada Como Martín nunca hacía nada Pues entonces ellos estaban tranquilillos Ahí suavecito Estaban ahí Pero Ahorita que empezaste a elevar tu vibración Ellos empezaron a sentir como que Achis Algo está pasando Yo no me quiero ir Entonces empezaron a morder más fuerte ¿Sí? Por eso empieza a doler En algunas partes del cuerpo Por lo general es en la nuca Otra parte pues tú me dijiste en la pierna ¿Sí? Luego cuando Cuando todas esas entidades Te empezaron a hacer montón Porque obviamente Dijeron No, no, no O sea no podemos permitir Que nosotros Que nos saquen O que nosotros nos vayamos Y te empezaron a hacer montón Y empezaste a sentir esa Ese Pues bueno Ese peso encima de tu cuerpo ¿Qué sentías? Sí Todo mi cuerpo Como que me apachuraba Pero realmente Porque pues digo Pues yo no estoy ahí Yo no te estoy tocando Y no había nadie más ahí Que te estuviera Haciendo nada Sí No O sea realmente Tú estabas sintiendo Que alguien Te estaba subiendo encima Sí Esa capacidad En amor Entonces esto no acaba aquí Tú vas a tener que seguir trabajando Estar positivo Sentirte bien Tratar bien a tu mujer Si ella después Le gustaría tomar una terapia Pues oye Pues a todo dar Para que ella pueda También elevar su vibración Sí 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 Pues bueno Me gustaría No sé si te gustaría Dejar así como que Un testimonio ¿Cómo te sentías Antes? Porque pues bueno Si me dijiste Que pues bueno Que te habías sentido Como deprimido Y así Como en depresión Y ahorita Digo Es demasiado Acabamos de terminar la terapia Pero ¿Sientes algo diferente? Sí Siento el ambiente Aquí más Como que más libre Cuando Antes de empezar Sentía como Muy presionado Porque No puedo hacer nada Me siento más libre Como que Puedo hacer más cosas ya Ok Perfecto Porque obviamente ya Como rompimos contratos Como rompiste todo ese cochinero Eso obviamente Esas energías Lo que no querían Y lo que obviamente Iban a evitar Es que tú salieras adelante Que tú pudieras ser feliz Una persona que sale adelante Que tiene emprendimiento Que quiere hacer cosas Que empieza a hacer cosas Pues obviamente Empieza a elevar su vibración Porque está feliz Entonces También por eso Te sentías bloqueado Que querías empezar algo Y que no No podías O que querías hacer algo Que no salía Y ese tipo de cosas Es normal Porque ese tipo de energía No quieren que tú avances Entonces por eso Es que evitan Que tú logres Tu misión Tu cometido Este Vas a ver que te vas a sentir Mucho mejor Pues bueno Muchísimo Martín Pues gracias por tu confianza Muchas gracias a usted No pues gracias a ti Martín Por ver los videos Porque me imagino Que tú eres el que lo veías ¿No? Sí 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 Mucho Mucho Esperé Seis meses A hacer esa terapia Fíjate Fíjate Pues obviamente Porque pues ya tengo No ha sido posible El audio El audio que me dijiste Para limpiar la casa Ok Ok Sí Ese audio Yo se lo doy a las personas Cuando ya hemos terminado Terapia O las personas que Están haciendo terapia conmigo Que van a hacer terapia conmigo Para que acaben de limpiar Su casa Ok Es importante Porque tú ya lo viviste Tú ya lo dijiste O sea Aquí hay como 30 Sí En tu casa hay como 30 Había Como 30 entidades Pero entonces lo que tenemos que hacer Es elevar la vibración de tu casa Sí Porque tú lo dijiste también O sea Ahí hubo gente Que pues bueno Esa casa es viejita Tiene mucho tiempo esa casita Entonces hay que limpiarla energéticamente Para que Ya vibre alto Sí Para que ya no haya pleitos Porque sí Definitivamente Cuando hay broncas 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 Hay energías Que vienen de otros lugares Este Porque pues dicen Ay mira Ahí hay comida Pues es como nosotros ¿No? Vamos caminando Y tenemos hambre Y vemos un negocio Donde Donde pues hay comida Y huele rico Pues nos acercamos ¿No? Sí Pues es lo mismo Estas energías también Las entidades se alimentan también Hay bronca Hay pleito ahí Pues hay comida Pues órale Y empiezan a llegar Y pues a veces se llenan Entonces ahora es momento De limpiar la casa ¿Sí? Te voy a pedir porfas Entonces que me mandes un WhatsApp Para poderte mandar El audio Para que tú hagas La limpieza de tu casa ¿Ok? Ok El que es más pronto Es en el mes de marzo Es el día Creo que es el 16 de marzo Es en la Es de 5 de la tarde A 9 de la noche ¿Sí? Ok Son 4 horas Donde pues bueno Pues van a aprender a ¿Por qué ¿Por qué me atacan? ¿Por qué me atacan? ¿Por qué me podrían atacar? ¿Cómo defenderme? ¿Cómo limpiar la casa también? ¿Cómo este ¿Por qué me tendrían en vida las personas? ¿Qué tipo de entidades me podrían atacar? ¿Cómo es que me debo de proteger? ¿Cómo elevar la vibración? Entonces ahí va a venir todo eso ahí en el taller Este Y va a estar bien padrote Entonces esa información pues también te la puedo mandar Por el WhatsApp Si tú me mandas un WhatsApp Ahí me dices Oye también pásame la información de 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 Del taller ¿No? Porfas En este caso solamente va a ser en línea Quiero decir Para Estados Unidos Solamente hay terapias en internet Solamente Y el taller es en línea Porque yo no puedo ir a Estados Unidos Entonces El taller va a ser en línea También lo voy a estar dando presencial Y en diferentes partes del mundo Pero en Estados Unidos si no puedo entrar Entonces allá Solamente va a ser en línea ¿Sí? Sí Este Tanto taller como terapia ¿Sí? Sí, está bien Está bien Muchas gracias Ya estás mi queridísimo Martín Pues muchas gracias a ti por tu confianza Y pues ahí me mandas el mensajito ¿Ok? Sí Ok, muchas gracias Andale Pasa buena noche Igualmente Pasa buena noche Igualmente Martín Cuídese mucho Bendiciones A vivir en amor Bendiciones Bye 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 Gracias por ver el video Gracias por ver el video